Hola chicas, les quiero compartir cómo hice este marco para la bienvenida. Bueno, este marco lo encuentras en internet, está un poco elevado el precio. Yo lo quise, descargué unas letras de Google, las amplifiqué en mi pantalla, puse un papel que sea semi-transparente, agarré foamy, lo calqué y lo corté con foamy, agarré mi plástico del dólar y así lo decoré. Bueno, así es como me quedó chicas. Yo al final le puse más hojas para que se vea como más buchoncito. Linda tarde y bendiciones. Ha 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 ha